El hombre de la tela trabajó, la costurera trabajó también, el cuero el zapatero transformó, el padre en la casa quedó bien, la niña y sus amigos en la escuela bien contentos ya pueden recibir conocimientos. Aún hay mucho por hacer, pero tenemos orgullo de todo lo que estamos haciendo.